¿Qué se escribe con la letra H, mi amor? Muchas vueltas, muchas vueltas. ¿Estás dando muchas vueltas? Sí. ¿Estás loquita? Sí. Vuelta, 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 pequeña, gordita. Vuelta, 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 pequeña. Ya, no de tantas vueltas, te vas a marear. Ya, 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 un poquito nomás. ¿Te dormiste? Ya entonces vamos a dormir ya, vamos. ¿Ya no querés jugar? ¿Ya no? ¿Despertaste? 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 ¡Viva! Amor, pero esa es la de la H. Ajá, la de la H es otra letra, otra H. ¿Otra H? Ajá, esa H va en la H. ¿Aquí? Ahí. Eso. ¡Yupi! ¿Dónde está, dónde está, dónde está la S? ¿Dónde está, dónde está, dónde está la S? Mira, la petaca. ¿Qué es tu petaca? ¿La petaca es bonita? Sí, mi amor, es bonita su petaca. S. La S de sapo. ¡Yupi! Ya está. ¿Dónde? ¿Dónde está, dónde está, dónde está la P? ¿Dónde está, dónde está, dónde está la P? ¿Qué podemos escribir con la P? Papá. ¿Qué más? Papito lindo. papá y papito lindo nada más y eso ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está la C? ya, la C de la H la C y la H la C y la H hacen la H ¿dónde está? te falta una H eso, ponelo en la H ajá, dos ¡ay! ¡cochina! perdón ¿dónde está cochina? ¿pedote? un pedote se tiró a Alice ¡yupi! ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está la N? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está la N? ¿con la N se escribe? nido ¿dónde está? ¿dónde está la N? ¿no la ven? ahí está ¿dónde está? ¿Dónde está? La ñ. La ñ. ¿Querés buscar la ñ? ¿Dónde está? Eso. Falta su bigote. Falta su bigote, ¿no? Para que sea ñ tiene que tener un bigote. Tiene que tener un bigote. Ajá. ¿Dónde está el bigote? Aquí está. Eso. Ñ. Ñ. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la B de vaca? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la B de vaca? Eso. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la L? L Eso Hola amigos Mima Mima te está mirando Mándale saludos Hola Mima Aquí te está mirando Aquí en el celular Ella te está mirando Ella cree que es su perrito Aquí Aquí parate y decile Hola Mimita Para que te vea Hola Mima bonita Hola Jessica Hola Carolina Hola corazón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la R? ¿Dónde está? ¿Dónde está la R? Eso R grande R grande ¿No? ¡Yupi! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la F? ¿Qué se escribe con la F? Sama ¿Mmm? Fosca ¡Fosca! ¡Yupi! Hola Geraldine Hola Doña Abby ¿Cómo está? Mira te está viendo Tía Abby Hola Tía Abby Decile Saludale Antonella y Tiago ¿No querés saludar? No ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo a esta hora? Alicia no quiere dormir Por eso nos pusimos a jugar Comí mucho chocolate en la tarde ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la A? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la A? Hola Jessica Ay tan linda Mira hija Antonella te está mirando Hola Antonella Decile ¿Quieres mandarle? No ¿No? Ya yo le mando saludos Hola mi amor Está hermosa tu hijita La Antonella de mi amiga Abby también Tiago Hola ¿Cómo están Mima? Mimita Mimita te está mirando mi amor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la B de burro? ¡Eso! La B de burro ¿Le diste un piquito a la B de burro? Fíjate dónde va la espalda ¡Eso! ¿Qué hacen amigos a esta hora? Yo con sueño Pero miren Esta está llena de pilas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la O? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la O? ¡Esa es la O! ¡Yupi! ¿No entra? Tenés que fijarte bien A ver Dale la vuelta ¡Uy! ¡Uy! Se salió su palito Se salió su palito ¡Feliz día del niño! Dice Alice Alice hoy es el día del niño Así Mima te dice ¡Feliz día del niño Alice! ¡Gracias mimita! ¡Decile! ¡Que de mimita! ¡Ya! ¡Ja! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la I? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Eso! ¿Qué se escribe con la I hijita? ¡Bicicleta! ¿Cómo? ¡Bicicleta! ¡Bicicleta! ¡No! Se escribe Este animalito que está aquí ¿Cómo se llama? ¡Iguana! ¡Iguana! Con la I se escribe ¡Iguana! ¡Feliz día del niño para sus bebés también! Para los bebés de Mima de Jessica de mi amiga Abby con mucho cariño le mandamos muchos muchos besitos ¿Cómo la pasaron? ¡Ay! Alice quiere mostrarle ¡Ahí! ¡Ahí te están mirando! Si te venís acá no te van a ver le va a mostrar su chuki la pintó de azul da miedo esa muñeca ¿Da miedo? Da miedo ¿no? ¡Feliz día para todos sus bebés! Espero que hayan pasado un día bonito que lo hayan apapachado Alice festejó comiendo chocolate como les dije ¡Ja, ja, ja! No quería parar Ahí está va a ser dormir a su bebé ¡Eso! ¡A dormir bebé! Ojalá una tu demás voz así también de rápido Termina de poner faltan dos letras ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la L? Lluvia La L de lluvia mi amor ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la R? ¡Eso! Esa es la doble R ¿Cómo es? Yo le digo la R a la que es solita y doble R a la dos R ¿Cómo se llama? A ver ustedes que ¿Cómo le llaman? Sí, R Ese es doble R o es R Yo le digo R de siempre ya le enseñé así a Alice Dale mi amor pone las dos R ahí R R No parece una R No parece una R ¿No? No Así Fíjate su espaldita ¿Dónde va? Eso Ahí va la espalda Doble R dice Abby Así es bueno Mi esposo igual me dijo que es doble R No averiguado yo sigo nomás a lo antiguo como yo le llamo Está bien doble R entonces Listo Terminamos ¿Y ahora qué vas a hacer mami? ¿Dónde está la letra O? ¿Dónde está la letra O? O Eso Ya con el unicornio ya yo voy Este este es el segundo juego el primero es el que acabamos de hacer de poner las letras el segundo es este Bueno como a mí me da flojera moverme y yo de aquí le lanzo un peluche y le digo ¡Eh! ganó el unicornio ahí vamos miren ¿Dónde está la letra R? R ¿Dónde está? ¡Ey! Te ganó el unicornio Cuando estoy valiente yo corro tras de la letra pero ahorita me da flojera estoy sentadita ¿No? No te lo lleves pues ¿Qué voy a lanzar? ¿Ah? ¿Sentadito? ¿Va a estar sentadito ahí? ¿Sentadito? Ya ¿Estado? Ya mi amor Mi unicornio Mi unicornio dame mi unicornio Otra hilo Ella quiere que yo vaya Ya, ya voy Ya voy Voy a traer mi unicornio ¡Ay Dios! La vejez Ya ¿Dónde está la letra F? ¿Dónde está la F? ¡Ey! Te ganó el unicornio ¡Qué bien, cocoño! ¡Qué bien, cocoño! Oigan, disculpen el desorden ¡Mira! 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 Me va a flojera Todo el día estuvimos jugando solo porque es su día ¡Mira! 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 Ella quiere pintar el unicornio y dice Lo vamos a manchar hijita Otro peluche pintemos mejor ¿Ya? ¡Mira! El unicornio se va a manchar pues, mami Se mancha y ya va a quedar feo ¿Feo? ¿Sí? Trae otro De allá de esa canasta trae esos esos no se manchan De ahí Ya vieron el video en YouTube que subí de toda su área de juegos les hice un videito para que vean cada uno de sus juguetes didácticos todo lo que tiene ahí cualquier cosita que quieran saber me preguntan nomás y aquí tiene puros juguetes pequeñitos ¿Cuál querés? ¿Dibujemos un poco yo? ¿Sí? ¿Dos? ¿Dos pocoyos? ¿Uno? Ya ¿Dos? Dos pocoyos Hola Andréita ¿Cómo estás corazón? Gracias por estar viendo A ver vamos a ver aquí Hicimos un live en TikTok la otra noche y Alice se emocionó no quería dejar de jugar y como ya era tarde a ver mami tuvimos que ¡Uy! tuve que cortar el live porque ella no quería dejar de jugar y se puso a llorar me hizo un berrinche horrible en vivo qué vergüenza todo el mundo vio la verdadera Alice ahí está mira un bicho ¡Uy! ¿Dónde está pocoyos? ahí está pues mami mira vos píntalo te toca voy a subir a YouTube el live para que lo vean es largo sí a medio no sé no está tan aburrido ya está listo miren Alice pintó pocoyos otro pocoyos otro pocoyos y amigos vamos a estar un ratito más y luego nos vamos porque ya es hora de dormir no queremos aburrirlos tampoco pinta otro pocoyos dale aquí eso ¿cómo están? ¿cómo lo han pasado con sus bebés hoy día? ¿todos tienen bebés? mi madrina Zulma hola madrinita ¿cómo estás? ¿qué novedades? ¿cómo han ido? chau ahí está eso ya amiguitos fue un gusto haber estado con ustedes un ratito aunque sea les agradezco por haber estado acá Mayerling corazón gracias por estar aquí hermosita pero ya nos vamos ¿ya? un ratito nomás hacemos live porque esta niña se empieza a emocionar y luego hace berrinche y me hace pasar vergüenza y ya tenemos que dormir si no mañana otra vez me despiento me despierto a las once las flojeras ahí está Pato Carolina hola Carolina Andreita siempre la veo para ver las actividades que realiza gracias mi amor me gusta me gusta cuando me dicen ay sirve de inspiración porque si ese es el propósito por eso subo videos para inspirar a que enseñemos a nuestros bebés jugando así cuando ellos entren a la escuela pues no les va a costar muchas veces me han dicho ay se va a aburrir en la escuela la niña pero yo pienso que no más bien le va a ser más fácil no vamos a tener que estar aburriéndonos con ellos aguascasos enseñándoles como solían enseñarnos a nosotros así que es mejor que le enseñemos jugando que ellos aprenden muy rápido ya se les hace fácil y bueno cuando entren a la escuela pues ya van a estar más adelantados menos trabajo va a ser para ellos y hay un montón de formas de entretenerlos para que no se aburran ellos porque ya saben hacer algo ¿verdad? ¿aquí está mami? ¿qué vas a dibujar mami? ay miren es un perrito ella ah no querés que te vea tiktok ya no no te va a ver es facebook ya espera amigos muchas gracias por habernos visto nos vamos le mandamos muchos besitos miles miles de gracias por estar acá nos vemos otro día ¿ya? gracias a toditos a las 7 personas que se conectaron un beso para toditos bye bye le mando besos a Lizeth chau 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 chau